Muy buenas gente, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama Plus Ya sabéis que cada cierto tiempo pues me gusta hacer un repaso de las novedades más esperadas de todas las aplicaciones Y en este caso concreto pues le toca el turno de nuevo a WhatsApp En esta ocasión te voy a hablar de funciones que yo creo que todos esperamos con muchas ganas Por ejemplo, el poder salir de un grupo sin que nadie se dé cuenta O también por ejemplo el poder utilizar WhatsApp en más de un teléfono móvil Ya te digo que se vienen cositas así que siéntate, ponte cómodo, ponte cómoda que empezamos después de la intro Y es que para este vídeo te tengo preparadas 7 novedades que bueno, yo creo que cada una es mejor que la anterior Ya te digo que estas novedades como tal pues las iremos viendo a lo largo de los meses Y que actualmente pues se encuentran en las fases betas tanto de iOS como de Android Pero ya te digo que sé un poquito paciente que pronto van a llegar a tu teléfono móvil Dicho esto vamos a empezar ya con la primera de estas novedades Y además voy a empezar con algo grande, con algo que seguramente hayas oído y que no quieras creer En este caso te quiero hablar de WhatsApp Premium Porque sí, efectivamente también va a llegar una versión de pago a una de las aplicaciones más populares de mensajería instantánea Ahora también te diré por otro lado que no infartes, estate tranquilo Porque por ahora esta versión Premium solamente va a llegar a las cuentas de empresa Y es que esta nueva función Premium está diseñada para ofrecer funciones adicionales a aquellos usuarios que las puedan necesitar Por ejemplo nos vamos a encontrar que vas a poder vincular hasta 10 dispositivos No solamente estos sino que también los vas a poder renombrar Es decir, yo a lo mejor en la oficina tengo un ordenador con mi cuenta de WhatsApp Pero en casa también quiero tener acceso a esa cuenta que tengo para el tema del trabajo Bueno, el caso es que además de todo esto también nos vamos a encontrar la posibilidad de crear enlaces personalizados Para acceder directamente a esa conversación con mi empresa o con la empresa con la que tú quieras hablar De hecho es un formato que te va a resultar bastante familiar Y es que ya lo estarás viendo en pantalla Es www.me barra la dirección que tú quieras poner o el nombre que tú quieras poner Es decir, que esto me suena un poquito a Telegram Yo simplemente lo dejo ahí pero ya te digo que seguramente si tienes una empresa O a lo mejor te estás planteando crear una es algo que vas a agradecer Y continuamos con más cambios que nos vamos a encontrar en futuras versiones Y te tengo que hablar de un pequeño rediseño en interfaz a la hora de enviar fotos Que creo que va a ser mucho más significativo de lo que te imaginas Y es que seguramente alguna vez te haya pasado que quieres enviar una foto Lo enviaste ahí un poquito a lo loco Y de repente te das cuenta de que a la persona a la que se lo has enviado pues no es a quien tú querías Y esto, hombre, según qué tipo de fotos pues a lo mejor se te puede complicar la cosa Resulta que actualmente cuando tú envías algún archivo En la parte inferior derecha de la pantalla puedes ver el nombre del contacto Pero es que por otro lado hay que decir que lo han hecho de tal manera que es casi imperceptible Es decir, que ellos están buscando que te equivoques Bueno, pues de cara a todo esto y para evitar futuros errores Han hecho un pequeño rediseño en esta interfaz Y es que a partir de ahora lo que te vas a encontrar es en la parte inferior de la pantalla Un formato de burbujas, un formato de etiquetas Para poder ver a quién le estás enviando cualquier tipo de archivo Y ya que estamos hablando de vivencias por las que todos hemos pasado Toca hablar de otra de esas situaciones en las que seguramente también te sientas identificado Y es que es lo típico, te toca organizar un cumpleaños, comprar un regalo, un evento o cualquier historia de estas Y alguien dice, oye, ¿por qué no montamos un grupo de WhatsApp? Y a partir de ahí pues pueden pasar dos cosas, ¿no? Es decir, o bien todo el mundo empieza a spamear y nadie se pone de acuerdo O en su defecto tú te pones ahí a enviar mensajes y nadie te hace caso Pues mira, amigo, amiga, estamos de enhorabuena porque llegan las encuestas a los grupos Y es que no era suficiente con ver cómo la gente pasaba totalmente de ti sin responderte Sino que WhatsApp ha considerado necesario pues que además de todo esto Tengas ese formato de encuesta para que veas cómo nadie va a responder Y nadie va a elegir esa fecha para organizar el cumpleaños, el evento, la celebración o lo que sea Y ya que hemos sacado el tema de los grupos, deciros que tengo una noticia buena y un par de noticias malas Pero bueno, vamos a empezar por la noticia buena Y es que como te comentaba en la introducción, por fin van a implementar una forma En la que tú vas a poder salir de un grupo sin notificar a nadie menos a los administradores Es decir, que cualquier persona que esté participando en ese grupo, cualquier persona normal y corriente No se va a dar cuenta si tú abandonas cuál rata el grupo Solamente los administradores van a ser notificados Y yo creo que en cuanto implementen esta función lo que va a pasar es lo típico El típico grupo para celebrar el cumpleaños de antes, funado El grupo este de la gente del trabajo, funado El grupo de la familia, funado también Ya te digo que es una función que como tal pues te puede parecer una tontería Pero estoy seguro de que más de uno de vosotros lo está esperando con muchísimas ganas Y dicho esto pues habrá toque hablar de las noticias que no son tan buenas Porque si bien es cierto que Whatsapp está desarrollando esta función para que nadie sepa que te has pirado del grupo También te diré que van a sacar una función con la que vas a poder ver el histórico de participantes de los grupos Es decir, que tú tienes un grupo que ha sido creado hace siglos y siglos Que yo personalmente lo he tenido y han pasado miles de personas por ese grupo A partir de ahora pues vas a poder ver ese histórico como si fuese los jugadores más célebres de un club Y vas a poder ver si participan o ya no participan Es decir, que esa función que te comentaba antes de poder abandonar el barco ahí sin que nadie se diese cuenta Va a perder un poco de fuerza porque seguramente esté el típico o la típica Que se meta en ese listado y diga Oye, este tío se ha ido del grupo, esta tía se ha salido sin avisar Así que vamos a meterle de nuevo Y antes de pasar a esa novedad que todos estáis esperando que es la de poder utilizar Whatsapp en más de un solo teléfono También os tengo que hablar de otra novedad que va a llegar en este caso orientada a los grupos Y es que seguro que te ha pasado lo típico, es decir, te pones a crear un grupo, empiezas a añadir contactos Y cuando ya llevas cientos de personas de repente Whatsapp te dice Oye, aquí ya no cabe más gente, es decir, Antonio tranquilízate y deja de meter contactos Pues mira, no te preocupes porque a partir de ahora, a partir de futuras versiones Vamos a poder tener grupos de hasta 512 personas Y sí, o sea, no me he equivocado, te he dicho 512 personas Y es que, a ver, sinceramente yo lo pienso y no me entra en la cabeza Es decir, ¿quién va a querer un grupo de 512 personas? Si es que eso no tiene ningún tipo de sentido Es que imagínate el nivel de conversaciones que puedes tener ahí Cómo puedes saber quién es quién, o sea, con quién ha hablado cada uno Quién conoce a quién Ya te digo, algo que para mí por lo menos no tiene sentido Porque es que además, si te soy sincero, yo me agobio con grupos ya de 5 personas Así que imagínate con 512 personas spameándote ahí a muerte Y por último y para terminar, toca hablar de esa posibilidad de utilizar Whatsapp en más de un teléfono móvil Y yo sé lo que estarás pensando, ¿no? Oye, pues mira, por fin van a activar el multidispositivo en varios teléfonos móviles y ya está Pues te diré que sí, pero no Es decir, que Whatsapp ha decidido hacer esta función de la forma más complicada posible Y es que no va a ser el multidispositivo como tal el que te permita utilizar tu cuenta de Whatsapp en varios teléfonos Sino que para esta tarea se han sacado un nuevo modo El modo Companion Y ya sé lo que te estarás preguntando, que es Oye Antonio, ¿qué es esta movida del modo Companion? ¿Y qué tiene que ver con el tema de los multidispositivos? ¿Y poder utilizar Whatsapp en más de un teléfono móvil? Bueno, pues básicamente lo que van a hacer es habilitar una función Que va a hacer que tu teléfono móvil o el dispositivo en cuestión Funcione como en este caso Whatsapp Web Es decir, se va a vincular ese teléfono o ese dispositivo a una cuenta ya existente Y por tanto, pues va a seguir dependiendo de un dispositivo primario Que en este caso va a ser tu teléfono móvil Ya te digo que esta función como tal, más allá de poder utilizarla en tu teléfono móvil La parte que resulta francamente interesante es que también la vas a poder utilizar en tu tablet Y esto es otra de esas novedades que yo sinceramente creo que merece la pena Tal vez no sea la solución que todos queríamos o la que todos esperábamos Pero seguramente sea la solución que necesitábamos Más o menos estas serían las principales novedades que nos vamos a encontrar en Whatsapp en los próximos meses Y ya te digo que es cierto que son novedades que si las ves de forma independiente Pues hombre, te dejan un poco frío, ¿no? Por lo menos a mí me ha pasado Pero cuando las ves así en conjunto La sensación que yo tengo es la de que la experiencia de usuario va a mejorar enormemente Sobre todo de cara a los grupos De todos modos, como siempre, lo que quiero saber es que te han parecido a ti estos cambios Y ya sabes que tu opinión, aunque habrá mucho hate como siempre Me la puedes dejar aquí abajo en los comentarios o también en las redes sociales Yo creo que con todo esto es suficiente por hoy Así que hasta aquí este vídeo Solamente decirte lo de todos los días Que espero que te haya gustado Pero sobre todo que te haya resultado útil Y oye, como siempre nos vemos en el próximo vídeo Así que no te lo pierdas ¡Gracias!